Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, en actividad exterior, al servicio del Pueblo de Dios. Queridos hijos de María, continuamos de la mano en esa gran advocación de Nuestra Reina del Cielo, de la Consolación. A ella le honramos y le veneramos con su novena, sabiendo que el día 15 es su día solemne. Ese día en que ella ascendió al cielo, esa fue su ascensión al cielo, su asunción al cielo en cuerpo y alma. Por eso, vamos a seguir venerándola. Ya hoy es el séptimo día de la novena y los invitamos a todos ustedes, con ese gusto de poder presentar para todos ustedes la novena en honor a María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. El Táchira honra a María, la Madre de Dios, en su hermosa advocación de la consolación. Y ve en ella la estrella de la nueva evangelización. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendía a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas, y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación Acuérdate, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia, e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este día, séptimo de la novena, te colocamos un Madre de Dios y Madre nuestra, Virgen del Consuelo, a nuestra patria Venezuela. Esa es la súplica incesante que te hacemos, que tú, Virgencita, intercedas ante tu amado Hijo Jesús por toda nuestra Venezuela, por la paz, por la justicia y la libertad. Amén. Séptimo día, las virtudes de María. Lo más sobresaliente en la vida de un ser humano son las virtudes que le adornan. Dios Todopoderoso quiso que todas las virtudes estuvieran en la Madre de Dios, en grado eminentemente, para que los fieles servidores de su Hijo Jesucristo la imitaran. A este respecto, el Concilio Vaticano II, en el capítulo octavo del documento, Luz de los Pueblos nos dice, Mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por lo que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en santidad, venciendo el pecado, y por eso levantan los ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos, como modelo de virtudes. La Iglesia reflexiona piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, entra en más profundamente en el altísimo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su Esposo, porque María, que habiendo participado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera, une en sí y refleja las más grandes verdades de la fe al ser predicada y honrada, atrayendo a los creyentes hacia su Hijo, hacia su sacrificio y hacia el amor del Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza, en la caridad, y buscando y siguiendo en todas las cosas la Divina Voluntad. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario que estemos animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. María es una criatura igual que nosotros, solo que ella fue adornada de virtudes maravillosas que llevó a la práctica. Nosotros debemos esforzarnos por practicar las virtudes para que Dios haga maravillas. Nuestra meta puede ser la humildad, la adhesión a Dios, el trabajo alegre, el amor a los hermanos más necesitados, la delicadeza en el trato, el respeto a las personas y opiniones ajenas, el amor a la familia, como lo hizo María de Nazaret. Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Nuestra Señora de la Consolación, cobija con tu manto maternal a todos los venezolanos, a nuestra patria Venezuela, para que todos seamos protegidos por ti, seamos fuertes ante estas adversidades que estamos viviendo y que seamos esa ayuda eficaz para todos aquellos que nos piden consuelo y fraternidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria en los cielos y en la tierra, gloria, el Táchira repite con fervor, gloria a la Virgen que alumbró su historia por la Reina un himno de victoria, por la Madre un cántico de amor. Por eso, Nuestra Señora de la Consolación, ya que tú nos amas tanto, deseamos que nos des tu santa y bendita bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Bendiciones para todos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Amén. Amén.